Y terminamos con una imagen realmente curiosa, que los árbitros sean agredidos por hinchas o por jugadores no es normal, pero sucede siempre en el fútbol. Pero esto pasó en Tarija, final de un torneo de árbitros de fútbol de salón y fíjense cómo reaccionó el jugador Rodrigo Zurita de la Selección de Santa Cruz pegando al árbitro Gustavo Pérez de la sede de Oruro. Así, árbitro contra árbitro sucedió en la final del torneo nacional de fútbol de salón para árbitros el pasado fin de semana en Tarija.